¿Qué más gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que estén súper bien. Para el video de hoy vamos a continuar con nuestro video hablando sobre la creación del colchón. Ya en la clase pasada habíamos quedado en esta parte de aquí, que ya habíamos hablado, sobre tener esto finalizado y tener estas partes de aquí también arregladas. Y adicional a eso, pues terminar nuestra estructura del colchón. Si les hace falta la referencia, en la descripción del video voy a dejar lo que son las referencias para que lo descarguen por mega y todos estemos pues como trabajando por igual. Así que vamos a continuar con nuestro colchón, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de trabajar en estas partes de acá de las esquinas porque son muy redondas. Pues tiene su buena curvatura, mientras que aquí no le estamos dando la oportunidad a que lo tenga. Pero antes de continuar lo que yo voy a hacer es crear una copia, ¿sí? Voy a hacer una copia. Este yo lo voy a crear en una nueva capa. Luego vengo para acá, le cambio el nombre con clic derecho, le escribo por ejemplo base. Perfecto. Ahora puedo ocultar esta capa para que ya no sea visible y si llegado al caso que llegue a necesitar, digamos como que devolverme, por lo menos yo sé que tengo una copia de seguridad en la cual yo ya avancé lo suficiente. Así que pues es una buena práctica como para que guardemos ciertas partes de nuestro modelo, ya que este conserva absolutamente todo lo que hemos hecho desde el comienzo. Vamos a ver. Si se fijan, está absolutamente tonto. Si yo me devuelvo lo suficiente, vamos a llegar hasta un punto en que tenemos a nuestro plano y tenemos algo similar como este. Así que es de esta manera como yo recomiendo, como tener una pequeña copia de seguridad y de esa manera si llegas a necesitar algo, de pronto la embarraste, hiciste algunas modificaciones en su modelo, pues tienen como volver a la forma, digamos como original que ustedes trabajaron como hacen. Eso sí, yo voy a colapsar todo esto porque yo no quiero tener muchos modificadores y es importante que cuando vayan a hacer la parte de lo que es la simulación de los tejidos no tengan en absoluto muchos modificadores. Si pueden dejar solamente uno, es más que suficiente. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es, voy a preocuparme por la parte de las esquinas. Si se fijan, si yo vengo acá y le doy un border y yo voy a hacer un extrude para adentro, pues para abajo, y yo aplico un Turbo Smooth, bueno, creo que voy a tener que hacer un loop aquí, y si aplico un Turbo Smooth, si se fijan, aquí tengo una esquina muy dura y no me va a dejar, digamos, como que trabajar correctamente. La verdad que no sería bueno tener una esquina así como la que tenemos acá. Así que yo me voy a devolver y voy a intentar de arreglar esa parte de ahí. ¿Listo? Lo que yo sí quiero, lo voy a hacer aquí y aquí también, y con la herramienta de escalar, pero que esté justo en el centro con Shift, voy a intentar de que esas dos esquinas, pues tengan como algo similar, ¿sí me entiende? Como que no solamente sea este loop aquí, sino que también lo tenga acá. Ahora simplemente, pues, voy a dejar esto un poquito más cerca. A ver. Esto por aquí, esto por aquí también, o para que sea un poco más uniforme, después arreglamos esa otra parte de allá, o inclusive podríamos trabajar solamente con Symmetry. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? El objetivo es de que tenga yo como el tamaño suficiente como para yo crear esta curvatura que yo necesito. Así que, pues, básicamente, sí, lo voy a hacer. Voy a hacer de que este, de que este sea lo más parecido posible. Vengo para la vista superior, selecciono este grupo de segmentos y aplico lo que llamamos un Symmetry. Básicamente, el Symmetry es como la herramienta más preferida por mí, prácticamente, pues, porque nos ahorra muchísimo trabajo, lo colapso, está anitado el poli perfecto y ya me cerció de que todo esté súper bien. Es más, no lo vamos a colapsar todavía, vamos a seguir trabajando en él, porque yo quiero de que esta esquina de acá tenga su curvatura y que una vez me la aplique en el otro lado. ¿Listo? Además, puede haber hecho varios Symmetry para solamente trabajar en la esquina inferior, pero bueno, yo considero que con eso será más que suficiente. Vamos a aplicar lo que sería un editable poli por encima, vamos a hacer un Extrude por abajo, de una vez vamos a hacer este pequeño loop, a ver qué tal se comporta, y vamos a aplicar lo que es un Turbo Smalls y vamos a ver qué tal se ve. Voy a desactivar lo que es el Edge Faces para ver si de pronto nos hace falta quizás un poco más de curvatura y me voy a devolver a mi referencia. Yo considero que con esta pequeña curvatura que yo tengo acá es más que suficiente. Por ahora, bueno, voy a trabajar un poco más como para que tenga un poco más de esa curvatura que yo deseo que tenga. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que, de hecho, voy a eliminar esto de acá. Es más, yo voy a eliminar también la mitad de esto. Una cosa así. Selecciono este de aquí, este segmento, y le voy a aplicar un Symmetry, pero en otro eje, Flip, y ya sé que con solamente trabajar esta esquina ya tengo todo cubierto. Vamos a ver si es verdad. Vengo para editable poli. Ahora mismo hasta acá le damos clic en este ícono de acá para que me muestre todo lo que, digamos, como que tenemos por encima de la lista de modificadores. Selecciono este vértice y vamos a ver si va a afectar en todos los lados, si así es. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar este grupo de segmentos y lo voy a dejar otro poco más. Voy a seleccionar este grupo de segmentos y lo voy a dejar otro poco más. De esta manera tengo como una parte mucho más amplia para que esto trabaje lo mejor posible y genere lo que es aquella curvatura que yo estoy deseando. Entonces, vengo para acá nuevamente, aplico lo que es el uneditable poli por encima, hago la parte que corresponde aquí, lo que hay con TurboSmooth. Bueno, yo digo que me hace falta como colapsar esto un poquitico más. Hace falta como dejar un loop adicional y ahora sí ya podríamos ver nuestra curvatura que estoy deseando. Yo creo que con eso es más que suficiente y podríamos comenzar a trabajar con nuestro colchón. Bueno, nuestro colchón tiene un grosor grande, así que digamos que yo considero que aquí podríamos trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque como siempre esto viene para hacer un simetri. Así que vengo para acá, selecciono esto, aplico un simetri en este eje. Yo creo que fue mucho. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a seleccionar todos estos vértices y vamos a bajarlo lo suficientes. Yo considero que ahí podría funcionar muy bien en función a nuestra referencia. Perfecto. Ahorita lo que yo estoy deseando es ver qué tal se comporta con las subdivisiones, porque yo me estoy dando cuenta que estas subdivisiones para generar esa curvatura son insuficientes todavía. Así que lo que tengo que hacer es aplicar un TurboSmooth y analizar las, como se dice, como la densidad de polígonos para ver si está trabajando lo mejor posible o si hay que trabajar un poco más o modificar algo en nuestras subdivisiones. Por ahora yo luego considero que está trabajando muy bien. Considero que aquí tiene buenos segmentos para poder trabajar en el club. Considero que aquí está como lo más uniformemente posible. Así que me gusta el resultado que estoy teniendo y lo voy a dejar de esta manera. Pero lo que yo sí voy a buscar hacer es colapsar esto un poco. Pues todavía no la voy a dar colapsar, pero pues sí voy a dejar un editable por y por encima para hacer que yo necesito hacer, como se dice, como esa costura que tenemos acá, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Así que la idea que yo tengo es dejar TurboSmooth y aplicar por encima un editable por y por que este va a ser prácticamente el resultado final. Entonces, si yo tengo mi resultado final y yo creo un shape desde este resultado final, va a ser un shape lo más fiel posible. ¿A qué me estoy refiriendo con el resultado final? Porque, por ejemplo, yo vengo para acá y aplico un editable poli y les voy a mostrar a ustedes para que lo vean fielmente de qué es lo que estoy hablando. Lo que pasa es que cuando ustedes aplican TurboSmooth, ustedes lo que están haciendo es como modificar un poco la geometría en base como a generar una curvatura o un suavizado, pero eso va a deformar su geometría. Entonces voy a crear un shape aquí. Voy a, vamos a ver, ¿dónde se creó? Yo creo que no lo hice. Voy a intentar deseleccionar. Bueno, voy a darle clic en Create Shape. Perfecto, aquí lo tengo. Bueno, yo creo que sí se creó. Ah, lo que pasa es que como yo estoy aquí en una capa que está oculta, pues básicamente no se me va a mostrar muy bien de dónde está pues mi, ¿cómo se dice? Como el shape. En este caso, aquí ya tengo mi shape. Si de casualidad a ustedes no se le visualiza muy bien, es porque todavía no tienen activo lo que es Enable in Render in Viewport, es decir, que se ha habilitado en Render in Viewport. Y si se fijan, aquí tenemos una curvatura que todavía no está en nuestra geometría. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a crear esa costura que queremos adicionar. Pero si venimos acá y le aplicamos un TurboSmooth y otro TurboSmooth y desactiva lo que es Edge Faces, aquí me estoy dando cuenta que esto está flotando, que no hay una verdadera conexión de una cosa con la otra. Sí, mira, aquí está flotando. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros creamos nuestro shape en base a una topología o a una geometría con muy bajas subdivisiones que no va a trabajar muy bien. Así que yo he decidido aplicar un TurboSmooth por encima, dejar las subdivisiones que yo considero definitivas y adicional a eso agrego lo que es el editable poly y ahora sí vengo para acá y creo mis shapes. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Perfecto, ahora vengo para acá, creo un shape, me exerció de que esté en default o en una capa visible y perfecto, ahora ya puedo eliminar este editable poly, puedo inclusive eliminar este modificador. Yo sé que todavía parece como que, bueno, esto está como metido, pero no pasa nada. Si ustedes ya definieron que dos subdivisiones son suficientes para trabajar en su modelado, será apenas para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es hacer otra copia, ¿sí? Y este lo vamos a colapsar. Vamos a darle clic derecho y colapsar. Si de casualidad está en editable mesh, vamos a convertirlo a editable poly, porque me gusta más trabajar con este. Y vamos a proseguir con el tema de la simulación de tejidos, ¿sí? Yo por qué decidí colapsarlo, porque como ya bien dije, si tienen muchos modificadores por debajo, la parte de la simulación va a ser un poco más lenta y no va a trabajar fluidamente. Así que recomiendo que hagan una copia para que no pierdan todo eso que hicieron y ahora sí continuamos con lo que tiene que ver con la parte del cloth. Perfecto. Lo primero que voy a hacer es decirle que esto se va a convertir en un cloth y que va a tener una presurización de 10, porque como vamos a hacer de que esto de aquí tenga como uso el respectivo volumen, así que pues quiero que tenga una presurización de esa manera. Pero si ustedes intentan como pensar a futuro, muchas veces cuando uno está modelando o haciendo una simulación o haciendo algo, uno dice, bueno, ¿esto qué va a pasar en un futuro? Si yo le doy en simulación local, lo que va a hacer es que se va a inflar por todos los lados. Si ya ustedes vieron los cursos o los videos que hemos visto anteriormente con lo que tiene que ver con este tipo de técnica que le hicimos en la almohada, que condicionamos nuestra almohada y utilizamos las propiedades de escala del tejido, aprovechamos eso como para generar como una parte interna, como para dejar una parte, como se dice, como una escala hacia adentro, porque pusieron valores por debajo de uno. En este caso no creo que vaya a funcionar muy bien, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque en este caso considero que de pronto la geometría es muy grande y probablemente la influencia que vaya a tener no va a ser suficiente, lo vamos a ver. Y segundo, porque hay otra herramienta que considero que pueda funcionar mucho mejor si lo utilizamos de manera mucho más inteligente. Así que yo voy a resetear esto y vamos a hacer lo que ya conocemos. Como primero, vengo para acá, vengo para la parte de los grupos y lo que voy a hacer es definir cuál va a ser el loop que yo voy a decir que va a comportarse como una costura. En este caso creo que más o menos como por la mitad de esto, yo vengo y le doy aquí en loop, va a trabajar bien. Sí, aquí está perfecto. Entonces, un, dos, tres, cuatro y hago mi loop. Entonces vengo por acá, un, dos, tres, cuatro y hago mi loop con control. Tener cuidado, pilas que ustedes ya me imagino que se hicieron los videos pasados, saben de que esta herramienta de selección no es que sea la mejor, así que hay que tener cuidado con la selección. Cuando yo termine de seleccionar tanto la parte de arriba como la parte de abajo, volvemos para continuar con lo que sigue. Perfecto, ya estoy aquí y ya tengo ya seleccionado tanto la parte de arriba como la parte de abajo y ahora lo que voy a hacer es crear mi grupo. Vamos a crear, ay, ah bueno, no sé, deseleccioné nada. Voy a crear aquí el grupo y le voy a decir esto como costuras, colchón. Perfecto. Vale, ok. Y ya puedo estar tranquilo, deseleccionar por fuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar de ver qué pasa si utilizamos la misma técnica. Así que voy a decirle que voy a utilizar estas propiedades. Voy a seleccionar bien, perfecto. Que será que utilizamos estas propiedades y vamos a utilizar valores drásticos. Por ejemplo, de 0,3, por ejemplo. ¿Sí? Aquí recuerden que este valor es muy sensible, pero aún así vamos a utilizar valores altos. ¿Listo? Así que vengo por acá para cloth, voy a desactivar lo que sea edge faces, voy a ocultar este objeto que esté en la base también y vamos a guardar. Es importante guardar. ¿Listo? Porque recuerden que con la parte de la simulación cualquier cosa es posible. Vengo por acá, la ven simulación local y vamos a ver qué es lo que va a suceder, cuál va a ser el comportamiento que va a tener nuestro colchón. Si se fijan, ya se empiezan a ver como detallitos, no sé si de pronto en sus pantallas o después de exportar el video pues se puede apreciar bien, pero llega un punto en que como que no está funcionando como debería, ¿no? como que debería meterse más para adentro y adicional a eso estamos viendo de que está comportando como un globo inclusive en los costados. ¿Qué podríamos hacer para que esto no suceda? Seleccionar todos esos vértices y decirle que también tenga una curvatura, digo, una escala inferior. No, yo creo que hay una mejor herramienta y que es básicamente como lo que la soluciona a este problema que tenemos el día de hoy. Así que mire que con valores súper bajitos de 0,3 todavía no funciona estas herramientas de la escala. Así que yo voy a reiniciar esto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vengo para acá y como bien sabemos, pues cuando tenemos un colchón, por lo menos este colchón que parece ser muy rígido a esos costados, generalmente es rígido en esos costados, ¿sí? Es un poco duro o por lo menos tiene un poco más de resistencia que esa parte de acá. Así que yo voy a hacerle que esta zona de aquí no se mueva tanto, por lo menos por ahora que se mantenga estático. Así que lo que voy a hacer es que con mucho pulso, es más, voy a ocultar esto, voy a tratar de posicionar mejor la cámara acá y voy a seleccionar todo este grupo de vértices, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para decirle que todos estos vértices no hagan absolutamente nada, que se mantenga donde están. Primero tengo que hacer el grupo, voy a decirle como costado, perfecto, y hay una opción, entre todas las que tenemos acá, que se llama preservar, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto va a preservar los vértices donde están, no van a hacer nada, nada, no quiere decirle que se va a comportar como un tejido, no, no va a pasar, si está ahí, ahí se quedó, no va a hacer absolutamente nada y el resto del tejido sí va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una cortina, pasa, que ustedes tienen una cortina y justamente tú como que se posó en un mueble y quedó perfecto, pero lo demás no. Y ustedes dicen, ah, pero yo cómo hago como para tener eso ahí y que lo demás yo más o menos lo modifico con algún objeto que se, pues como que colisione o con algún mueble picador de los vientos y todo eso, pero yo creo que eso se quede ahí. Con esta opción ustedes lo pueden hacer, con preservar. Así que vengo para acá, para cloth, voy a darle en simulación local y vamos a ver qué es lo que va a suceder, si es que por lo menos se va a solucionar nuestro problema. Miren, aquí ya se empieza como a definir un poco más, pero aún así es como que insuficiente para mí, porque pues sí, se definen un poco más esas zonas, pero pues me empieza a generar como también muchas arrugas en estos lados de acá. La verdad que inclusive no se llega a meter muy bien, si me voy para la vista frontal, mire lo que está sucediendo. La verdad que no estoy muy conforme con la opción de la escala, bajándolo pues a que tenga un valor inferior a 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, si ustedes se fijan, estos vértices que vemos seleccionados, se mantuvieron estáticos, no se movieron. ¿Y qué pasa? Si las zonas que nosotros definimos como costuras también se mantienen estáticos, vamos a ver. Costuras del colchón, vamos a decirle que no utilice estas propiedades y de que se preserve también, de que esté estático, que esté quieto. Ahora, vamos a venir para acá, vamos, listo, ya está desactivado lo que es el Edge Faces, voy a guardar y voy a darle aquí una simulación local y vamos a ver cuál es el resultado que vamos a obtener. Listo, en un principio se mantiene, perfecto, mire que ahora ya mi, ¿cómo se dice? Mi colchón está tomando la, ¿cómo decirle? Como la deformación que yo estaba esperando. Voy a desactivar la simulación local y observemos de que ahora sí se está comportando verdaderamente como a mí me hubiese gustado desde un comienzo, ¿sí? Miren que ya no me está generando como las arrugas que yo tenía acá, la verdad se está comportando tal cual como una costura y en función al patrón que hemos definido, ¿sí? que son estas onditas que tenemos acá. La verdad que estoy mucho más satisfecho diciéndole que mejor se mantengan esos vértices ahí donde están y que lo demás se infle para generar como una, como para simular de que ahí hay unas costuras. Entonces, mire que podríamos hacer costuras de dos maneras, una con una escala inferior de valores a uno o con preservar esos vértices, pero tienen que ser como que esos vértices que se quedan ahí pero que lo demás sí se mueva o se mantenga como para que hagan la sensación de que sean costuras. Entonces, esta herramienta es demasiado útil para lograr lo que estamos deseando en el video de hoy, ¿sí? Miren que la verdad es súper fácil, es súper sencillo, pero a mí sí me gustaría adicionar un poco más de detalle a esto. Yo sé que estamos siendo como que yéndonos como que a lo que más se pueda y el detalle que yo le anexaría a eso sería como en las texturas para que no sea todo perfecto y todo súper liso. Un objeto perfecto no existe. En el planeta Tierra o inclusive en el universo, imagino yo, algo súper perfectamente liso, algo así súper perfecto no lo hay. Tiene que tener alguna imperfección, tiene que tener algún detalle y eso es lo que hace algo realista. Usted tiene un objeto que en su geometría tiene detallitos, tiene matices, tiene como que pequeñas micro deformaciones. Eso va a complementar mucho en la parte del render y evidentemente las texturas van a hacer más juego con todo eso. Si todo es perfecto, la verdad que todo vamos a notar de que no es real. Entonces, ¿yo qué le añadiría a esto? Un modificador que para mí es muy interesante, que es el modificador de Noise. Este modificador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar ruido. Por ejemplo, si yo vengo acá y hago esto, una cosa más o menos así, si se fijan, está agregando ruido. Tenemos dos valores que para mí son importantes. Uno, que son, digamos, como que los ejes en los cuales yo quiero que se deforme y el otro que es la escala. Si yo disminuyo esta escala, lo que va a hacer es que este ruido tenga una alta frecuencia, pero si yo aumento esta escala, digamos que esas deformaciones van a ser como más imperceptibles, van a ser súper pequeñas. Lo que yo sí busco es algo súper pequeño, pero no tan fuerte. Digamos que a mí me gustaría que se tuviera un valor, por ejemplo, de uno. Esto de uno también. Y es el que tenga un valor de uno, ¿sí? Algo súper pequeño. Inclusive puede ser con una escala de 15, un poco más grande, y podríamos bajar más estos valores, casi que sean cercanos a cero, con el objetivo de que sean solo pequeños detallitos, ¿sí? Como unos grumitos que tenemos ahí, que no son como nada, como que dice, este grumo es exactamente a este otro, a este otro. No, es totalmente como aleatorio, que la verdad va a agregar más deformación, o más detalles a su modelo. Como les digo, esto yo lo aplicaría más que todo en la parte de las texturas, pero digamos que también es válido, con estos detalles que estamos haciendo acá, con nuestro modelo. Va a agregar como que algo más, ¿sí? Entonces, de esta manera, para mí, digamos que considero que ya podríamos estar tranquilos, con nuestro modelado. Si ustedes con el modelado también quieren adicionar estos detalles de acá, tengan en cuenta que estos detalles son mucho más rígidos. Yo esto sí lo haría con el tablet poli, no lo haría con lo que sería cloth. Y hay que tener en cuenta que las subdivisiones son muy importantes. Tienen que ser muy cerradas esos segmentos, para que digamos que la segmentación que está en la mitad, lo puedan hundir un poco para que tengan ese detalle de ahí. La verdad que tienen que ser muy creativos, para que no interfiera, digamos, como con la curvatura que ustedes tengan acá, ¿sí? Como hicimos aquí, miren que esta geometría que tenemos acá, no tiene nada que ver con esta parte de acá. Así que tienen que esforzarse mucho, para hacer que, si van a hacer detalles aquí extras, que no vayan a perjudicar nuestra geometría que tenemos en la parte superior. Es por eso que yo he decidido que sea mejor, que sean en texturas, ese tipo de detalles. Todavía no hemos visto, pero digamos que la parte más importante, y la parte más problemática, digamos que sería esta, que es la solución que yo les propongo. Así que, yo creo que ya tenemos lo que son una almohada básica, tenemos una almohada que tiene mucho más detalle, que es la que hicimos en la clase pasada, tenemos ya lo que es un colchón, ya para la próxima clase vamos a ver cómo podríamos hacer la sábana, cómo podríamos tender la cama en 3D. Así que, si les gustó mucho este contenido, recuerden de suscribirse, darle like, si tienen alguna duda, pueden escribirlo en acá en los comentarios, o escribirme en las redes sociales, y nos vemos para el próximo video. Si consideran que también ese contenido es útil para otras personas, compártanlo, que también me ayudaría muchísimo en el crecimiento del canal. Así que nos veremos para la próxima. ¡Gracias!